Señor Ronaldo, pues está todo a ver. Día 31 de julio, declaración en el juzgado de Pozuelo del jugador del Real Madrid y de la selección portuguesa. Se ha filtrado en Portugal. ¿Te gusta algún problema? Nunca he tenido un problema en Inglaterra, nunca. Por eso es que, ahora no voy a decir, que me gustaría voltar, volver a Inglaterra. ¿En España por qué lo imputa todo al 2014? Porque se lo dicen sus asesores, ¿no? Exactamente, es la información que me da. Pero yo pagué en 2014. Yo no entiendo mucho de eso. Yo tengo un sexto año de escolaridad. Y la única cosa que sé hacer bien es jugar fútbol. Si es para tener algún problema, ponle más. Pagamos más a España. Me quito los problemas. Deja mi vida tranquila, déjame me concentrar en el fútbol. Me dijeron que era una forma de poder ahorrar mis beneficios. O sea, ¿este sistema era bueno? No, no, no. ¿Para sus beneficios o para pagar menos impuestos? No, 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 para pagar menos impuestos, ¿no? ¿No le dices lo mismo? No, no. Yo siempre que voy a algún sitio, yo pago siempre lo que tengo que pagar. Y digo siempre a ellos. Hay que pagarlos. Porque la verdad se sabe siempre. Que se sabe a veces. Sí, y otras veces no. Si quería el de afuera no pagaba. Mis asesores me dijeron, Cris, tienes que hacer... ¿Es así? Pues vale. ¿Me dice usted su nombre y sus apellidos? Cristiano Ronaldo. 1 de agosto. Yo no, no oculté a nadie. Ni sé lo que estoy haciendo aquí. ¿Para qué quiere que sea sincera? Yo no sé qué hago aquí. Esto de 2017. ¿Y entonces por eso vino usted aquí? Pero vamos, que si se llamara usted Antonio Pérez, ¿me hubiera pasado lo mismo? Pero, no, eso no me creo. Esa ya son cuestiones técnicas. ¡Gracias!